Hola, si algo hemos aprendido en estas semanas es que la revolución digital sigue generando más preguntas que respuestas. Tenemos que afrontar estos nuevos debates con responsabilidad y pensamiento crítico. Está claro que el fundamentalismo y el conservadurismo tanto en Chile como en el resto del mundo ya aprendieron a usarla para sus fines. Lo digital puede ser un efectivo medio de manipulación ideológica y así la han puesto en práctica. El ejemplo del uso de datos en la pandemia actual es elocuente, nos quieren controlar. Entonces, si la democracia peligra no es a causa de lo digital, sino del uso que hacemos de las tecnologías. Estas tecnologías no son neutrales y requieren por lo tanto personas alertas y críticas que efectivamente las pongan al servicio de la paz, la solidaridad, la democracia, la inclusión y la justicia social. Aunque parezca paradojal, se trata de poner la tecnología al servicio de lo auténticamente humano, más allá del imperio del capital. Ante ello, ¿qué harás tú? Ante ello, ¿qué harás tú? Gracias.